Música 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 Ey, que onda gente Ando tragando Bueno chicos El pedo esta en que Pues voy a grabar como ya vieron en el titulo Un Super Speed Eh, Skywars Y estoy hablando con Beto nomas que pues Dice que esta comiendo y que si Que se atoró y no se que Ay le digo ni pedo yo también estoy tragando Y dice no, no, no Que no se que y que es gay Y pues Nada mas para avisar y reafirmar Que voy a andar inactivo Porque pues ya saben que Estoy trabajando en esta fecha Más que nada Y ya está Beto Más que nada y Wanda inactivo Ese es el chico de Wanda inactivo Voy a tratar de estar subiendo Lo que es la serie Que ya Hola Hola gente Que hemos adelantado uno que otro capitulo Y pues Nada, este mismo video lo voy a subir ahora Ahora mismo que es lunes 21 O eso creo Y Y pues a ver que pedo Y vamos a entrar a una partida Bueno Aquí esta Beto, Beto metiche Estas grabando, si estas grabando verga Y no se porque me dio mucho lag Pichico Pichico es culento Oh si Orgeata es Tienes los tips y los esclaches Bueno la cosa siempre Puro de H Ay Se me dio que su madre Ok Escucha lo que viene Porque nunca va a parar Va a preguntarle si mínimo puede jugar Era igual lo que me digan Aquí es lo siempre de cura Tú cazas mucha ternura Come frutas y verduras Mañacoa siempre perdura El niñito ya madura Ahora sigue su aventura De sus días de locura Mente elegante como todo buen cantante Ven pa delante con todos los principiantes Y bueno gente Vamos a empezar Bueno vamos a que me conteste este wey Y... Y empiezo a jugar No, pues no me contesto Bueno, en fin Vamos a a jugar Vamos a entrar a la partida Número ¿Qué será? 23 23 Ok, bueno pues ya va a empezar el de esta madre Y a ver si me entiende con esta rápida Le voy a dejar el audio del micrófono para quedar Que he visto que mucha gente así le mutea el micro He visto que mucha gente así puede mutea el micro Y todo eso, no lo va a hacer así Para que vayan todas las pendejadas Así, agarrando oscura ¿Qué es jugar papu? Véngase Y ¿Puedes hacer todo? Otra gap Vámonos Hola Hola, hola Hola, hola ¿Qué es lo que traje? Véngase la verga Y empiezan a decir igual ¿Qué es lo que traje o qué? fo-o-o-o-o-o-oh-o-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh cost Plec多 eastsand�com! ¡Gracias! 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 A huevo Era hack porque nos mató Todos para jugar Ok Y bueno gente Esto fue todo del Big Wars o así como verga se diga No sé si me de mucha hueva Editarlo o no, la neta A ver si lo subo, ahora es 21 Tengamos así Acá bien Bien pinche así Puto Ok, déjame en cuenta, es 21 a ver si lo subo Si me da hueva yo digo que lo voy a subir Dentro de, no sé, en estos días Obviamente no es el mismo día De la serie Y vamos a ver Que pedo, espero que les haya gustado La partida chicos, no creo que Oiga mucho el video por el super speed Pero bueno, ahí nos vemos Vamos a decirle a Beto que se despida ¿Qué dice? ¿Qué dice el spam? Evento para celebrar la nueva capacidad Ay, no sé ¿Qué es eso? Bueno Aquí estamos Aquí con subs de Beto Porque no, no son, pura verga Son sus míos Tengo que aclararlo Son puros fans, seguidores de Beto Sí Y vamos a ver qué show sale Cuídense gente, quítate Pinche tigre culero Ok, pero gente, no vemos Y hubiera, hubiera estado chilo Que hubiera salido Beto, pero nele, nele Que la verga me rechazó el puto Saludos madafakas, dice El resto de Hammer, saludos wey A todos, así que nos ayúdame al muro Adiós, los amos, bye